San Vicente previene Les habla Jaime González, alcalde de San Vicente y dentro de la gravedad de la pandemia del coronavirus quiero enviar un afectuoso saludo y reconocimiento a todas las madres de nuestra comuna felicitarlas por el día en que se les celebra y yo como autoridad reconocer que el ser humano sin el afecto, sin el cuidado de una madre nada es posible por lo tanto mi reconocimiento a cada una de ustedes y en el contexto que estamos viviendo yo quiero plantear que ese día sea un día de salud, ¿no es cierto? de celebración familiar evitando exponernos a la situación del contagio del coronavirus el mayor homenaje que le podemos hacer a nuestras madres es cuidarnos ellas lo que quieren es que nosotros sigamos vivos y sanos y la única manera hoy día es tomar conciencia cada riesgo que nosotros tomamos es imprudente y podemos poner, ¿no es cierto? en una situación muy difícil a nuestras familias por lo tanto yo los llamo como alcalde a la prudencia a utilizar los medios de comunicación tecnológicos a la mamá la podemos llamar por teléfono podemos enviarle un saludo, ¿no es cierto? por los sistemas tecnológicos que todos manejamos o la mayoría maneja y así evitar salir porque cada vez que usted sale mamá, tengo este regalito si perfectamente el regalito se lo puedo hacer más adelante mamá, te guardo el regalo lo que importa es que hoy día nos cuidemos o sea, dentro del contexto de la celebración del Día de la Madre yo les pido una vez más alegrémonos de estar vivos y cuidemos nuestra salud muchas gracias